Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido estás, seguro que te sientes de verdad el rey del mundo Menta, fresa, ¿a qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti, fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti, amor Goza de tu triunfo y presume de que fui demasiado fácil para ti Así que estaba solo en este mundo, que inocente ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Pena, dicha, y dime, te hice feliz Fui demasiado fácil para ti, fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti, amor Goza de tu triunfo, presume de que fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Porque me araña, me inquieta Me va, ¿por qué despierta en mi cosas, olvídadas ya? Porque ha llegado, calando en mi piel Siento unas ganas inmensas, de hacerlo con él Porque me invade, y me agita su voz Y siento estas escalofríos, acercándonos Porque hay respeto, y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas, de hacerlo con él Porque me gusta a morir, porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo, tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé, no sé, no sé No sé, si podría aguantarlo Si ahora, si ahora, lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me araña, me inquieta, me va Porque me araña, me inquieta, me va Y siento unas ganas inmensas, de hacerlo con él Porque me agita su voz Y siento estas escalofríos, acercándonos Porque hay respeto, y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me siento tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me siento tan solo en pensarlo Me lleno, me exito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo El caso es que valió Que fue de mí sin ira Y si tienes que explicar Que fue de mí Di que yo no era tu tipo Ni brillante, ni buena, ni digna de ti Y échame la culpa a mí Y échame la culpa a mí De abandonar nuestro camino Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí Por no tomar lo que no es mí Por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí Por no tomar lo que no es mío Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que sí Acuérdate de mí Si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Búrlate Si eso te gusta Que eso es parte del amor También Si un día de verdad Tú dudas De si no jugaste limpio Corazón Tú de mí No te preocupes Ni te inquiedes Ni sufras Por cosas así Y échame la culpa a mí De abandonar Nuestro camino Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa a mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa a mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Y por decirte siempre a todo Que sí Sé que es muy triste y doloroso Amigo mío Amigo mío Pero yo creo Que lo nuestro No da más Honestamente He intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice Amar Aunque he vivido junto a ti Mil alegrías Días y noches De placer y de pasión Aún olvido Al que tanto amé un día Y es que ese hombre Aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo Y su recuerdo es amargura Y lágrimas Es una pared que me separa De la felicidad Una cadena que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y este amor Solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún lo amo Cuando me dices Viernamente Que me amas Soy tan feliz Soy tan feliz Que a veces Puedo Hasta soñar Pero en mi mente Aparece Su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo Es amargura Y lágrimas Es una pared Que me separa De la felicidad Una cadena Que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y este amor Solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún Aún lo amo Aún lo amo Pájaro herido Pájaro herido Que lloras De verdad De verdad Tanto te hizo El amor ¿Quién te lo iba a decir Amigo mío? Amigo mío Amigo mío Tú que fuiste Siempre el rey El campeón Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío, pío Te advertir Te advertí Te advertí No me provoques Por favor Mira, yo sé Lo que soy Amigo mío Amigo mío Y te voy a destruir Y te voy a destrozar El corazón Cruel amor Como nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Sin compasión Créeme Aunque revientes Jamás Te entregues A un águila Corrión Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío, pío ¿Quién me dijo? Vamos, niña Pruébalo Nunca debiste Jugar Amigo mío Y jugaste Pobre Iluso Soñador Pájaro herido Que lloras Pío, pío Te dejé Venir Conmigo Gran error Yo te invité A volar Amigo mío Tú quisiste Ser mi dueño Mi señor Cruel amor Como nos miente 保jente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Créeme Aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión y cruel amor Como nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión Déjame volver Volver Contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir Déjame volver Volver Contigo Yo no puedo soportar Serenamente ni el futuro ni el presente Sin ti Déjame volver Volver Contigo Te lo pido Mordiéndome los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que dirán Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Reina Esclava O mujer Pero déjame Volver Volver Contigo Ya lo sé Ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada Para ti Déjame volver 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 Contigo Y seré tu ruiseñor Amaestrado siempre feliz a tu lado Amor Déjame volver Volver Contigo Y no dudes Reina Reina Esclava O mujer Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava Esclava o mujer Pero déjame volver 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 Contigo Solver Volver O Solver O Solver O Volver Conmigo Si quieres dejarme ya, no tienes más que decirme Que soy poco para ti, que mi vida no te sirve Entonces daré la vuelta, guardaré todas mis cosas Y haré lo que deba hacer, yo no soy tonta Si quieres dejarme ya, olvídate de otros días Y di solo sí o no, lo demás son cosas mías O sea que dime pronto, lo que tengas que decir Pero sin frases vacías, es mucho mejor así Cara a cara, fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos, luego nada Fríamente, cara a cara Aguantando fijamente la mirada Sin miedo, sin maldad Luego nada Luego gente Si quieres dejarme ya, no tienes más que decirme Que ya no me aguantas más Que no piso tierra firme Entonces sin más problemas Por la única salida Saldré sin dejar ni rastro de tu vida Si quieres dejarme ya, no pongas la cara triste Que no hay nada que explicar Porque nada prometiste O sea que no te pienses Que por quedarme sin ti Voy a morir de tristeza Di lo que debas decir Cara a cara Fíjate Fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos Luego nada Luego gente ¡Cantando! 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 Aguantando fijamente La mirada Sin miedo, sin maldad Luego nada Luego nada Luego gente ¡Cantando! ¡Cantando! Aguantando la mirada которого Fijamente ¡Cantando! 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 Luego academic Luego amigos Luego Luego ¡Cantando! ¡Cantando! Música Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves cuando ya sabes Es fingido, es comedia Es una escena para ti Mira, yo no quiero herirte corazón Pero todos mis gemidos y demás Son mentira, son por miedo Son una farsa, un engaño Solo eso Y todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno Y nada más Mira, no quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes Y te respeto Eso es aparte Corazón Mira, no te diré nada nunca más Tú vas a tenerme para ti A tu lado A tu lado Hasta siempre Pero es que no podía más Tenías que saber Mi amor Que todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada verso de amor En cada verso de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Música Yo que te daba el cielo y te entregaba lo que soy Solo pedía que pusieras de tu parte No pretendía que me amaras como yo Yo que de la vida te buscaba solamente lo mejor Solo quería verte un poco ilusionado Y dedicarte con el alma a esta canción Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he luchado Desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el tiempo a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú me quieras Para que tú me quieras Música Yo que fui capaz de dar la vida Por solo verte sonreír Para mirarte un poquito enamorado Y así decirte con el alma a esta canción Para que tú me quisieras poco a poco Y así decirte con el alma a esta canción Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he llorado Desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el viento a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú me quieras 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 Callar inútilmente al corazón Callar inútilmente al corazón Júrame que aunque el tiempo pase Estarás aquí Que aunque los años marquen nuestros rostros Que aunque los años marquen nuestros rostros Serán solo recuerdos Serán solo recuerdos Serán solo recuerdos que atesorar El corazón Júrame que a pesar de todo Pensarás en mí Si por casualidades del destino No estuviera aquí No estuviera aquí Para besar como cada mañana Estos labios Que tantas veces me dijeran cosas Júrame que a veces El amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos Para mirar tus ojos Para besar como cada mañana Para besar como cada mañana Estarás en mis ojos Que fuiste lo mejor Que fuiste lo mejor que yo viví Para poder decirte Como te amo Júrame 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 El precio que me das Por seguir a tu lado Devolviéndote mal Por amor Es demasiado Y ya no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo, mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas abiertas sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Heridas Heridas nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable Y tú Desesperado Pero no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo, mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas abiertas sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Heridas 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 nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Heridas 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 Nada más Nada más Nada más Yo Que te daba el cielo Y te entregaba lo que soy Solo pedía que pusieras de tu parte No pretendía que me amaras como yo 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 Que de la vida te buscaba Solamente lo mejor Solo quería verte un poco ilusionado Y dedicarte con el alma a esta canción Para que tú Me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he luchado Desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el tiempo a mi favor Para que entiendas lo que ha sido callar inútilmente al corazón Para que tú me quieras Para que tú me quieras Yo Yo Que fui capaz de dar la vida Por solo verte sonreír Para mirarte un poquito enamorado Y así decirte con el alma esta canción Para que tú Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he llorado Desesperadamente por tu amor Desesperadamente por tu amor Para que tú Me quisieras simplemente Y así dejar correr el viento a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Que hallar inútilmente al corazón Para que tú me quieras Para que tú me quieras Para que tú me quieras Tú me quieras Tú me quieras Tú me quieras Si quieres dejarme No tienes más que decirme Que soy poco para ti Que mi vida no te sirve Entonces daré la vuelta Guardaré todas mis cosas Y haré lo que deba hacer Yo no soy tonta Si quieres dejarme ya Olvídate de otros días Y di solo sí o no Lo demás son cosas mías O sea que dime pronto Lo que tengas que decir Pero sin frases vacías Es mucho mejor así Fríamente Cara a cara Aguantando fijamente la mirada Sin miedo, sin maldad Luego nada Luego gente Si quieres dejarme ya No tienes más que decirme Que ya no me aguantas más Que no piso tierra firme Entonces sin más problemas Por la única salida Saldré sin dejar ni rastro De tu vida Si quieres dejarme ya Si quieres dejarme ya No pongas la cara triste Que no hay nada que explicar Porque nada prometiste O sea que no te pienses Que por quedarme sin ti Voy a morir de tristeza Y lo que debas decir Di lo que debas decir Cara a cara Fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente de verdad Luego amigos Luego nada Luego gente Amén Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido estás Seguro que te sientes de verdad el rey del mundo Menta, fresa, ¿a qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume de que fui Demasiado fácil para ti Así que estabas solo en este mundo de inocente ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Pena, dicha y dime, te hice feliz Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume de que fui Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Fui demasiado fácil para ti Júrame, que aunque el tiempo pase Estarás aquí Júrame, que aunque los años marquen nuestros rostros Júrame, que aunque los años marquen nuestros rostros Júrame, que seguirás aquí El corazón Júrame, que a pesar de todo Pensarás en mí Si por casualidades del destino No estuviera aquí Para besar como cada mañana en tus labios Que tantas veces me dijeran cosas del amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos a tres veces Para poder decirte como te amo Cúrame Para besar como cada mañana en tus labios Que tantas veces me dijeron cosas de amor Para que tú adivines en mis ojos Que fuiste lo mejor que yo viví Para poder decirte como te amo Cúrame 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 Déjame volver 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 Contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir Déjame volver 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 Contigo Contigo Yo no puedo soportar Serenamente ni el futuro ni el presente Sin ti Sin ti Sin ti Déjame volver 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 Lo que me pidas Lo que me pidas tú Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame Volver 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 Contigo Ya lo sé Ahora estás Con esa Pero todo el mundo sabe Que no es nada Para ti Déjame volver Volver Contigo Y seré tu ruiseñor Amaestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame volver Volver Contigo Y no dudes Jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida Que te amo No quieres más Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Seré Pero déjame volver 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 Contigo Contigo Oh, 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 oh El caso es que valió la pena Por lo bueno y por lo malo, corazón Fui feliz, pero ya sabes El amor es como es amor Acuérdate de mí, si mira Y si tienes que explicar que fue de mí Di que yo no era tu tipo Ni brillante, ni buena, ni digna de ti Y échame la culpa a mí De abandonar nuestro camino Échame la culpa a mí Si es que acaso no era bueno El amor que yo te di Échame la culpa a mí Por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que sí Acuérdate de mí Si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Que perder Búrlate Si eso te gusta Que eso es parte del amor También Si un día Si un día de verdad Tú dudas De si no jugaste limpio Corazón Tú de mí No te preocupes Ni te inquieres Ni sufras Por cosas así Y échame la culpa a mí De abandonar nuestro camino Échame la culpa a mí Si es que acaso no era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa a mí Por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Y por decirte siempre a todo Que sí Que sí Mira Mira Es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves Cuando ya sabes Es, es fingido Es comedia Es una escena Para ti Mira Yo no quiero herirte corazón Pero todos mis gemidos Y demás Son mentira Son por miedo Son una farsa Un engaño Solo eso Y todo lo que siento Y todo lo que siento Es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo En cada pelo Lo único que siento Es lleno En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento Es lleno Y nada más Mira No quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes Y te respeto Eso es aparte Corazón Mira No te diré nada Nunca más Tú vas a tenerme Para ti A tu lado Hasta siempre Pero es que no podía Más Tenías que saber Mi amor Que todo lo que siento Es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento Es lleno En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento Es lleno En cada palmo de mi piel En cada verso de amor En cada pelo Lo único que siento Lo único que siento Es lleno En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento Es lleno Y nada más 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 Porque me araña Me inquieta Me va Porque despierten Mis cosas Olvíadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento a esta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo Tan solo en pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé Si podría aguantarlo Si ahora Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Que podría pasar Cualquier cosa Tocar Con mis manos La gloria Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me araña Porque me araña Me inquieta Me va Porque despierta En mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas Inmensas De hacerlo Con él Porque me invade Me agita su voz Y siento a este escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me siento Tan solo En pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé Si podría Aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo Tan solo En pensarlo Me lleno Me lleno Me exito Y me exalto No sé Si podría Aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Solo No sé No sé No sé En a mi En a mi ¡Suscríbete al canal! Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura Y lágrimas Es una pared que me separa De la felicidad Una cadena que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo Aún lo amo Cuando me dices Viernamente Que me amas Soy tan feliz Y es que a veces Puedo hasta soñar Pero en mi mente Aparece su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura Y lágrimas Es una pared que me separa De la felicidad Una cadena que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa Más heridas Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún Aún lo amo Aún lo amo Aún lo amo Pájaro herido Que lloras Pío, pío Pájaro herido Pío, pío De verdad Tanto te hizo El amor De verdad ¿Quién te lo iba a decir Amigo mío? Tú que fuiste siempre El rey El campeón Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío, pío Pío Te advertí No me provoques Por favor Mira, yo sé lo que soy Amigo mío Y te voy a destrozar Y te voy a destrozar El corazón Cruel amor Como nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Créeme Aunque revientes Jamás Te entregues A un águila Corrión Aunque revientes Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío, pío Pío ¿Quién me dijo? Vamos, niña Pruébalo Nunca debiste jugar Amigo mío Y jugaste, pobre iluso Incluso Soñador Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío, pío Pío Te dejé venir Conmigo Gran error Yo te invité A volar Amigo mío Señor Tú quisiste ser Mi dueño Mi Señor Cruel amor Como nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Créeme Créeme Aunque revientes Jamás Te entregues Te entregues Te entregues A un águila Corrión Corrión Te entregues Te entregues A un águila Corrión estar Te entregues por provision Fernando C McKenna 弥 Luxem Por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor, es demasiado y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo, mi amor, yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas de verdad. Cada vez que me miras y no quiero mirar, heridas abiertas sin piedad. Cada vez que me pides otra oportunidad. Heridas, heridas nada más, cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Lo nuestro es así, hagamos lo que hagamos. Yo me siento culpable y tú, desesperado. Pero no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo, mi amor, yo no te amo. No te estoy haciendo heridas, heridas de verdad. Cada vez que me miras y no quiero mirar. Heridas, heridas abiertas sin piedad. Cada vez que me pides otra oportunidad. Heridas, 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 heridas nada más. Cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Heridas, heridas, heridas nada más. Nada más.